¿Qué es el Colegio Médico? Porque la estructura física Están dañadas Pero me confesaba Me confesaba un galeno de la medicina en el día de ayer Que en ese hospital Murió un paciente Porque el agua llenó el estómago En el momento en que se le practicaba Una intervención quirúrgica Pero atención y mire aquí Los médicos en el Seibo Tienen que estar entrando así Con dos fundas Con dos fundas Con dos fundas Tienen que entrar a la sala quirúrgica Porque el agua le da por las rodillas Para no dañar sus zapatos Puede ser posible eso Cuando estamos hablando De que la salud en República Dominicana Avanza Yo no lo creo Porque yo lo estoy viviendo Como testigo fehaciente Es lamentable Es lamentable Esta situación Más que hay empresas Constructoras Que se le han dado Los fondos Para que lo terminen Esto ha sido Una sola voz ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Procuraduría General De la República? Para jalar a esa constructora Y meterlo preso Si en un plazo De tres a cuatro meses No termina en el hospital ¿Dónde está Cisaril? ¿Qué está haciendo Cisaril? Abusadores Abusadores No Labrones Exactamente Labrones Lebo Lebo